COVID-19. Para ello y para inaugurar también esta sesión, contamos con la ministra de Sanidad, con Carolina Darias, a la que quiero dar la bienvenida a esta Wake Up Spain. Ministra, muy buenas tardes, bienvenida y suba por favor a la atril para que podamos escuchar su intervención. Presidente y director del periódico El Español, director de Estudio de Salud Carlos III, CEOs, directores, presidentes de compañías, representaciones, muy buenas tardes y saludos cordiales. Quiero agradecer en primer lugar al Español, a su presidente y directora, Pedro J. Ramírez, organización de este espacio, de este encuentro Wake Up Spain, en una semana para nosotros muy especial, una semana en la que celebramos el Día Mundial de la Salud del próximo 7 de abril. Es un espacio para compartir reflexiones, acciones, buenas prácticas, pero especialmente es un espacio idóneo para hablar de futuro. Permítanme que para hablar de ello les hable de una imagen que a mí me ha parecido inquietante. El ángel nobulus nobus de Paul Klee. Un ángel que vuela hacia el futuro, pero mirando hacia el pasado con cierto temor. Para Walter Benjamin, uno de los pensadores europeos más importantes, esa imagen representaba la situación de Europa a comienzos del siglo XX. Un tiempo sin esperanzas de futuro. Desde entonces, el deseo y la determinación de sobreponerse a las adversidades nos ayudó a superar esos miedos. Ahora, tras la mayor crisis sanitaria de los últimos tiempos, hemos vuelto a librar una batalla contra un virus que nos golpeaba en aquellos que nos hacían más humanos, nuestras relaciones sociales. Y para hacer frente a la pandemia por COVID, Europa entendió que tenía que encontrarse con Europa y que con la acción conjunta y coordinada de sus gobiernos, con la ciencia como aliada, con los sistemas públicos de salud y con la ciudadanía, íbamos a ser capaces de mirar al futuro con la esperanza de ganar esta batalla para que el ángel de Paul Klee volara sin miedo hacia el futuro. De eso se trata. De anticiparnos con valentía y con la audacia de la esperanza de Barack Obama al futuro que nos corresponde construir. Una esperanza que se presenta como el motor más potente para hacer frente a los desafíos presentes y futuros y también al horror de una guerra que nos golpea nuestra común humanidad, como diría Edgar Morín. Por eso, como nuestro futuro empieza desde el presente, quiero expresar nuestra condena a la injusta e indecente guerra en Ucrania que nos afecta a todos y que especialmente lo hace con mayor virulencia a millones de personas, mayoritariamente mujeres y niños que están huyendo del conflicto. Nuestra solidaridad con todo el pueblo de Ucrania y nuestro deseo de que esto pare de una maldita vez ya. El Sistema Nacional de Salud ha demostrado nuevamente ante esta incruenta guerra su cohesión y su solidaridad en la respuesta a la petición de ayuda sanitaria de las autoridades y la ciudadanía de Ucrania y de los países vecinos. Desde el inicio de la guerra, España ha habilitado más de 6.300 camas hospitalarias, 1.186 de ellas pediátricas y estamos atendiendo a pacientes oncológicos pediátricos y hemos aprobado la guía de actuación sanitaria, incluyendo un calendario de vacunación acelerado, entre otras acciones. Además, hemos realizado varios envíos de material sanitario, como respiradores o medicamentos, aportados tanto por la Reserva Estratégica Nacional como por Protección Civil, incluso Guardia Civil y todas las comunidades y ciudades autónomas, en coordinación con el Ministerio de Sanidad. En esta jornada de reflexión y de análisis, me parece importante recordar que si algo nos ha enseñado la pandemia es que sin salud ningún sistema, ningún sistema puede prosperar. Aunque es evidente que seguimos en pandemia, nadie puede negar que hemos avanzado y mucho a lo largo de este tiempo de dificultad. Las grandes crisis sirven para ponernos a prueba, sirven para aprender y para trascender. En estos dos años, no solo hemos tenido que entender la urgencia sanitaria ante un virus desconocido e inmortal, sino que también hemos tenido que aprender a convivir con él y a combatirlo con la mejor arma, la ciencia. Nos encontramos pues ante un momento clave, clave para nuestro sistema sanitario, en el que tenemos la oportunidad de realizar las mejoras necesarias para seguir liderando y para seguir siendo un referente. Para ello, necesitamos potenciar la base de un sistema sanitario de futuro sobre tres vectores. Ciencia, tecnología y capacidades. Y los fondos de recuperación, España Transforma, el Next Generation, son una clave para conseguirlo. Nuestro Sistema Nacional de Salud ha acreditado sus fortalezas, pero también sus necesidades de mejora para avanzar en un camino que pasa por potenciar e invertir en los pilares claves de los sistemas sanitarios del futuro. Tenemos la oportunidad de seguir estando a la vanguardia de la sanidad mundial y los fondos Next Generation son la garantía de que así seguirá siendo. Un sistema de salud de altas prestaciones como el nuestro debe orientarse no solo hacia la atención de las enfermedades, que por supuesto también, sino especialmente hacia la protección y la promoción de la salud. Las prioridades deben continuar enfocadas en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento con especial atención a las enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento de nuestra población. Dado el carácter estratégico de nuestro sector, como el que ustedes representan, son varios los componentes del plan de recuperación que recogen medidas que afectan a la transformación cualitativa del sector. El PERTE de salud de vanguardia, al que ha hecho referencia el presentador, da respuesta a las necesidades del sistema, posibilitando un ilusionante impulso a la digitalización del mismo, a la renovación y ampliación de capacidad del Sistema Nacional de Salud y a la inversión en IMAX de Magí, para seguir posicionando a España como una potencia investigadora. Para cumplir nuestros objetivos, el PERTE prevé una inversión total de más de 1.400 millones de euros para el periodo 21-23, con una contribución del sector público en torno a 982 millones y una inversión privada en torno a 486. Los fondos del plan de recuperación vertebran y refuerzan el plan del Gobierno de España en Salud. Un plan basado en la prevención y en la promoción de la salud que nos permite mirar al futuro con confianza y con ilusión. Y también, también nuestro empeño en que la ciudadanía de nuestro país tenga la mejor prestación sanitaria. Sabemos, por tanto, de la importancia de una de las capacidades. Todas lo son, pero me voy a ceñir a la capacidad diagnóstica. Por ello, el Gobierno de España, a través de estos fondos europeos, va a cometer la mayor inversión en alta tecnología hospitalaria en la historia de nuestro país, el conocido como Plan Inver. Se van a renovar y ampliar 851 equipos, con una inversión de 795 millones de euros. Es una inversión sin precedentes, en la que vamos a lograr más accesibilidad a tecnologías avanzadas, que se va a traducir en mejores diagnósticos, además hacerlo en estadios más tempranos de la enfermedad y en mayor seguridad también para los profesionales sanitarios. Y gracias a esa compra centralizada y al trabajo realizado por la Dirección General de Cartera y el INGESA, hemos ejecutado en tiempo récord, menos de dos meses, los ocho acuerdos marcos para la compra de estas tecnologías. Hablar de esta celeridad en la Administración General del Estado no es habitual, pero es lo que tiene que ser habitual. Además de esta importante inversión, quiero compartir con ustedes casi cuatro meses, presentamos el Plan de Implantación de la Prontoterapia en nuestro Sistema Nacional de Salud, que nos va a situar a la vanguardia de Europa en este tipo de tratamientos contra el cáncer. La colaboración público-privada es fundamental. Este plan es fruto del convenio con la Fundación Amancio Ortega y supone nada más y nada menos que la donación de 280 millones de euros adelantado en nuestro presupuesto general del Estado. Este acuerdo avanza rápidamente y así ya hemos anunciado el anuncio previo, publicado, perdón, el anuncio previo a la licitación de los 10 equipos de protonterapia, que supone un paso de gigante en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer, especialmente el del cáncer infantil. Este es el futuro que nos espera. Este es el futuro que va a mejorar el tratamiento de muchos pacientes en nuestro país y este es el futuro que va a posibilitar nuevas esperanzas de vida. La pandemia nos ha dejado muchos aprendizajes. Que el Ministerio de Sanidad se ha empeñado en convertir en oportunidades y en propuestas de mejora. Una de esas lecciones es que la información es un elemento esencial en la gestión sanitaria. Esta necesidad sustenta la apuesta del Ministerio por las tecnologías digitales con la creación en el año 20 de la Secretaría General de Salud Digital e Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud. Y ello porque estamos convencidos de que las tecnologías digitales son una palanca para lograr que nuestro Sistema Nacional de Salud sea cada vez más robusto y resiliente. De este convencimiento nace además la Estrategia de Salud Digital que ha sido aprobada en el año 21 en diciembre por la unanimidad del Consejo Interterritorial. Una de sus prioridades es precisamente el impulso de la analítica de datos apoyada en la construcción de un espacio nacional de datos de salud que se integrará en el futuro espacio europeo de salud. Que además va a mejorar nuestra salud y va a facilitar el diseño y la evaluación de las políticas públicas en esta área. Con esta financiación de más de 700 millones de los que 450 corresponden a fondos europeos, a la Estrategia España Responde, esta estrategia va a constituir el marco que permita potenciar el Big Data de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas y los dispositivos móviles que sean los elementos que puedan contribuir a ese enfoque integral y holístico del One Health. Cada vez somos más conscientes de la importancia del ambiente o del medio ambiente para ser más exacto en el que vivimos. Ningún sistema, ningún sistema sanitario o menos puede servir al fin establecido si no atiende al entorno que lo rodea. Debemos potenciar un concepto que estarán escuchando y que les acabo de comentar. Una salud. One Health, precisamente el lema que ha elegido la OMS este año para celebrar el Día Mundial de la Salud. Nuestro planeta, nuestra salud. Tenemos que actuar en la salud humana, como lo hemos hecho hasta ahora, pero también en la salud animal y, por supuesto, en la salud medioambiental. La COVID ha puesto de manifiesto que los problemas de salud en un mundo global e interconectado requieren de abordajes a sí mismos globales y también interconectados. Cuestiones como las resistencias antimicrobianas o los efectos que el cambio climático tienen en nuestra salud son sólo algunos ejemplos que evidencian la necesidad de potenciar este enfoque. Un enfoque en el que el Gobierno de España estamos desplegando iniciativas que nos permitan mirar al futuro desde el presente, como es el Plan Estratégico de Medio Ambiente y Salud, aprobado recientemente, hace unos meses. Hasta ahora les he hablado de proyectos de presente y de futuro. Pero para que ello haya sido posible, las enseñanzas del pasado han sido fundamentales. Se acaban de cumplir dos años de la mayor crisis sanitaria en nuestro país. La pandemia ha tensionado nuestros sistemas de salud. Nos ha enfrentado a este virus de una manera ciertamente impensable, antes de que el virus impactara en nuestras vidas. Y si hemos hecho frente al mismo y estamos hoy donde estamos, ha sido posible por un sistema de salud sólido y altamente cualificado. En esta tarea, los profesionales sanitarios han desempeñado un papel fundamental. Por eso quiero reconocer y agradecer públicamente a todos ellos la dedicación y su compromiso siempre, pero especialmente en este tiempo de dificultad. Y también, la vacunación ha sido el elemento más importante a la hora de salvar vidas. Y también, a la hora de recuperar la normalidad que ya hoy tenemos y que un ejemplo es este encuentro presencial que volvemos a tener este año. Les recuerdo algunos datos concretos que reflejan cómo las vacunas marcan la diferencia. Por ejemplo, una persona entre 60 y 79 años tiene 15 veces menos posibilidades de contraer la enfermedad si está vacunada. Pero además, si enferma, tiene 22 veces menos posibilidades de ingresar en un hospital y 41 veces menos de ingresar en una UCI y 14 veces menos de fallecer. Son datos que nos hablan de la dimensión del efecto de las vacunas en la lucha contra la COVID. En España hemos administrado en este tiempo 94 millones de dosis, convirtiéndonos en un referente mundial. Así, 39 millones de personas en nuestro país tienen pauta completa. Esto es el 92.5% de la población mayor de 12 años. Más de 24 millones tienen el booster o la dosis de refuerzo. Y dos millones de niños y niñas entre 5 y 11 años tienen al menos una pauta. Como comprenderán, son cifras espectaculares. Mi reconocimiento también a las compañías farmacéuticas que han posibilitado también que esta cuestión haya sido posible. Y hemos conseguido uno de los mayores hitos de la historia de este país. Hemos conseguido vacunar a todo un país. Es un orgullo, y lo digo sin ningún rubor. Es un orgullo como ministra de Sanidad y como española cuando otros gobiernos de nuestro entorno nos sitúan como referente de esta buena práctica. Así ha ocurrido sin ir más lejos en las reuniones internacionales a las que hemos tenido con ocasión de acudir, que se interesan por nuestro nuevo sistema de vigilancia epidemiológica. O cuando el director de la OMS, el doctor Tedros, ha subrayado nuestra solidaridad internacional en donación de vacunas, que también somos referentes. O cuando el director de la OMS Euro, el doctor Kluge, o la presidenta von der Leyen, nos pone como ejemplo europeo de éxito de la vacunación. Y también, también siento orgullo de país cuando los encuentros bilaterales con mis colegas europeos me preguntan qué hemos hecho para lograr esto. Mi respuesta les aseguro que es siempre la misma. Se llama Sistema Nacional de Salud. Se llama cogobernanza. Se llama equidad. Se llama universalidad. Porque el éxito de la estadía española de vacunación no ha sido fruto de la casualidad. Antes, al contrario. Ha sido fruto de un trabajo muy complejo, de un trabajo conjunto, desde una perspectiva técnica y científica, pero también de una perspectiva política y administrativa. Existen, si me lo permiten, tres elementos que a mi juicio han sido determinantes a la hora de alcanzar estas cifras. En primer lugar, la existencia en España es un sistema nacional de salud público, universal, cohesionado y equitativo, que cuenta con la implicación de miles y miles de profesionales sanitarios. En segundo lugar, el desempeño de este personal, del elemento humano, la columna vertebral del sistema, pero también la estructura consolidada, la formación y preparación de nuestros profesionales, que para llevar a cabo esta estrategia ha sido muy importante, además, de la capacidad de nuestra ciencia pública. La ciencia pública que se practica en España, que nos ha permitido generar evidencia incluso cuando no la teníamos. Era muy complicado adoptar decisiones sin tener elementos de evidencia científica. Y aquí me gustaría destacar la actuación de Instituto de Salud Carlos III con el Convivax, director. Fue un elemento que arrojó luz. En su momento fue criticado, pero al final el tiempo nos ha dado la razón. La ciencia tiene eso. Hace falta tiempo y que vengan otros de fuera para también poderlo acreditar. Tenemos un sistema sanitario de excelente calidad y que, por tanto, cuenta con la confianza. Porque el sistema funciona, porque la ciudadanía confía en él. Y esto permite que exista una cultura vacunal tremendamente extendida en nuestro país, con una enorme aceptación como método preventivo. Y como consecuencia hemos podido conseguir la implicación de la ciudadanía, que ha demostrado un enorme civismo, pero sobre todo una gran responsabilidad. Pero quizás el vector más importante, siendo todos ellos que les acabo de citar muy importante, ha sido la coordinación y la cogobernanza entre el gobierno y todas las administraciones implicadas. A nivel europeo, apostando por un plan de acción conjunta, una compra centralizada de vacunas que nos permitió tener un porfolio importante. A nivel estatal, con la creación de la estrategia coordinada y ratificada por toda y cada una de las comunidades y ciudades autónomas. Y también con todos los profesionales de distinta índole, bioética, sociología, metodología, el Instituto de Salud Carlos III, la Agencia Española del Medicamento, que ha supuesto un trabajo clave vital, antes lo recordábamos en el almuerzo. Y también todos y cada uno el CAES y también el área de salud laboral del Ministerio. Pero, por supuesto, el Estado autonómico. Un Estado autonómico que ha demostrado estar a la altura y la finalidad del mismo. Un paradigma de la cogobernanza. Soy consciente que ha habido ruido, pero les aseguro que siempre ha sido más el consenso que el ruido. Y esa es la determinación de quien les habla para conseguir esos acuerdos. Tenemos un alto nivel de penetración territorial y eso nos ha permitido, como les acabo de comentar, vacunar a todo un país. Pero siendo esto importante, no es suficiente. Verán, no es suficiente porque todavía nos queda vacunar a toda una humanidad. Sabemos que nadie estará a salvo hasta que todo el planeta lo esté. Por eso creemos que el multilateralismo es el medio más eficaz para mejorar la equidad en el acceso a las vacunas. Un acceso que ha permitido y sigue permitiendo salvar vidas. Vidas que se han salvado no solamente nuestro país, sino en todas partes del mundo. No se ha entendido nada. Tengo que empezar. No, no, se ha entendido todo bien, pero va a estar usted más cómoda si se lo ponemos así. Muchas gracias. Disculpen si no... Les decía un acceso que nos ha permitido salvar vacunas y por eso tenemos que seguir liderando y compartiendo con el resto de países la donación de vacunas solidarias. En España ya hemos donado más de 60 millones y el compromiso anunciado por el presidente Sánchez es llegar a 70 millones de dosis en este año. Y además participamos en iniciativas muy importantes de liberación de patentes como es el CITAP, que también a través del CSIC. Por estas razones quiero compartir con ustedes que dentro de dos días, el próximo día 7 de abril, con motivo del Día Mundial de la Salud, el Ministerio va a reconocer y va a entregar la gran cruz de la orden civil de sanidad a todas las personas que han sido protagonistas, entidades y entidades. Así lo haremos al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, al Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y también al Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería. Distinguiremos además con encomiendas a personas, instituciones y organizaciones que han sido fundamentales y también a todos los coordinadores de vacunas que han hecho un trabajo muy importante. Con estas distinciones, de alguna manera, miramos al pasado y lo hacemos con la sensación del trabajo realizado, pero con la certeza de habernos dejado la piel para avanzar a pesar de la dificultad y con la vista en el futuro que toca a la puerta. Y para ese futuro que ya está aquí, que no espera, la sanidad es el sostén de la vida de la ciudadanía. Una sanidad que ha de ser pública, universal, puntera y resiliente y que conviva también con la privada. Y debe tener una vocación transversal. Por eso el Gobierno al que pertenezco tiene la usar y mejorar las capacidades de este Sistema Nacional de Salud. Todas y cada una de ellas. La asistencial, la preventiva, la de equidad y cohesión, la profesional, la de inteligencia sanitaria y también la de resiliencia. El presente y el futuro del Sistema de Salud requiere también refuerzos en materia de personal, su columna vertebral, como les dije antes. Por ello trabajamos también en el seno de la Comisión de Recursos Humanos para buscar soluciones a las necesidades imperiantes, tanto en atención primaria como en especializada, atendiendo a los resultados del estudio que acabamos de presentar ante el Consejo, que nos da una perspectiva de necesidades para especialidades a 2028 y a 2035. Estamos haciendo un esfuerzo sin precedentes. Un dato así lo atestigua. Desde que el presidente Sánchez llegó a la Moncloa del año 2018, se han incrementado a las plazas de formación especializada en sanitaria en más de un 32%, porque pensamos en el presente, pero especialmente en el futuro. Y además también en algo que nos tenemos focalizado como una prioridad, atención primaria, el eje vertebrador de todo el sistema, que requiere de un fortalecimiento. Por ello, quienes conformamos el Consejo Interterritorial, es decir, todas las autoridades sanitarias, hemos acordado un plan de acción de atención primaria. Un compromiso real con acciones concretas en personal, en infraestructura y en modernización. Es imposible mirar al futuro sin entender esta salud como un garante de la seguridad personal, individual, pero también global. En aquellas mejoras que les dije al principio de mi intervención, una de ellas en las que teníamos claramente un camino que recorrer eran la vigilancia en salud pública, para responder adecuadamente a los retos presentes y también a los retos futuros de la población. Por ello, mientras íbamos logrando vacunar a todo un país, mientras íbamos luchando y dejando atrás la pandemia con las dificultades y con las olas rebeldes en demasiadas ocasiones, los equipos del Ministerio de las Ciudades Autónomas y las Comunidades, junto con la Sociedad Científica, trabajamos en esa palabra que da título a este encuentro, la pospandemia. Y ahora estamos en este punto para fortalecer la vigilancia. Hace un mes en Zaragoza ocurrió algo muy importante, el compromiso para reforzar y modernizar la vigilancia en salud pública. La firma de la Acreditación de Zaragoza es un hito que va a marcar un antes y un después en la salud pública de nuestro país. Un acuerdo suscrito nuevamente por unanimidad que concluye que incluye aspectos concretos que van a llevar al fortalecimiento y el desarrollo coordinado en todo el Sistema Nacional de Salud de sus estructuras públicas para la vigilancia, dotada con recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios. Y además con la creación de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, integrada por vigilancias nacionales y comunidades y ciudades autónomas. Si les digo que esto era una obligación de un mandato legal de la ley general del 2011, dirán, ha pasado el tiempo, pero ahora es cuando el tiempo dice que no espera y por tanto hay que acometerlo ya. Es un compromiso ambicioso, somos conscientes, porque la estrategia no solo va a incluir enfermedades transmisibles, también enfermedades no transmisibles, como la salud también animal y la salud alimentaria y también la ambiental, bajo la mirada One Health. Miramos al futuro, siempre. Por eso este sistema de vigilancia, basado en el sistema sentinela de vigilancia de infecciones respiratorias agudas, las famosas IRA, va a ser un antes y un después en este sistema de vigilancia. Y también, como saben, hemos establecido un periodo transitorio de la COVID en donde ya seguimos monitorizando la misma, pero no contándolo single to single, como hacíamos hasta ahora, sino focalizando, monitorizando las personas con factores de vulnerabilidad, como pueden ser mayores de 60 años, personas inmunocomprometidas, mujeres embarazadas o que trabajen en ambientes que tengan este factor de vulnerabilidad. Creo que este sistema de transición que hemos iniciado y que somos uno de los pioneros en la Unión Europea en ponerlo en marcha, va a ser un punto de inflexión importante. Tenemos que estar atentos, porque es verdad que la pandemia está ahí y, por tanto, no podemos relajarlo. No quisiera concluir esta intervención sin hacer un breve referencia a uno de los asuntos, quizás ha sido la pandemia silenciada por excelencia, pero que, por distintas razones, no hablábamos de ella. Me refiero a la salud mental. Hablamos con naturalidad de una dolencia cardíaca o de otra índole de la parte de nuestro cuerpo, pero no hablamos de las dolencias de la mente. La pandemia lo que ha hecho es exacerbar esta realidad. Por ello, ESMA ha actualizado la estrategia de salud mental para el periodo 21-26, incluyendo una línea de acción específica dirigida a la infancia y a la adolescencia. Hemos puesto en marcha una nueva especialidad, la de psiquiatría infantil-juvenil, porque es necesario tener a profesionales absolutamente preparados para las nuevas necesidades y realidades que se nos presentan. Y estamos trabajando en un plan de acción de salud mental, el primero en la historia de este país, dotado con 100 millones de euros, un compromiso del presidente del Gobierno, para el periodo 22-24, que va a contar con medidas específicas y estratégicas. Y con una línea que espero que ponga ya en marcha cuanto antes, la atención a la conducta suicida, con el teléfono 0-24, que va a estar disponible, como dice el número, las 24 horas. Esta maldita pandemia nos ha dejado muchos aprendizajes, pero también una hoja de ruta. Este Gobierno de Progreso tiene claro su objetivo. Queremos un país más cohesionado y más justo. Un país donde el Código Postal no marque el diagnóstico de presente ni de futuro. Un país donde la atención sanitaria siga siendo de excelencia. Un país con las mejores infraestructuras sanitarias. Un país con una sanidad de calidad. Un país con unos profesionales sanitarios motivados y adecuados a la realidad sociodemográfica. El país de la pospandemia será un país que ha aprendido mucho de la importancia de una Europa unida. La necesidad de actuar coordinadamente desde la cogobernanza y la anticipación en la toma de decisiones. Una sanidad con infraestructuras que nos permitan, desde el punto de vista tecnológico, diagnosticar más y mejor. Y especialmente antes. Una sanidad más digitalizada. Una sanidad con planes de atención específicos, como les acabo de hablar, para la salud mental o la atención primaria y con una mejora de la red en nuestra vigilancia epidemiológica. Soy consciente de que nos queda mucha tarea por adelante. Pero este es el camino que está trazado. Y nos queda recorrerlo juntos para robustecer las capacidades del Sistema Nacional de Salud que nos permitan afrontar los desafíos sanitarios presentes, pero especialmente los que están por venir. Muchas gracias y buenas jornadas. Un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Wake Up Spain. Y nosotros nada, en cuestión de minutos seguimos. Gracias. 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 Gracias.